Ya estamos al aire. Bien, pues esto es la clausura del curso que nos hizo el favor de dar el compañero periodista Javier Santos Usaqué, junto con otras colegas, compañeras también del periodismo periodístico como Cecilia Solís, Gloria Palma, Adriana Amarilla, Alejandra Flores, Leslie Gordillo, y bueno, entonces, por supuesto, que es fundamental de que haya sido un éxito este módulo o este pequeño taller curso de comunicación, ¿cómo se llama? Periodismo Joven. Periodismo Joven, que es una iniciativa que teníamos desde hace mucho tiempo, desde hace muchos años, queríamos llevar a efecto para poder de alguna manera compartir. Hace rato dijeron que fue un curso gratis, yo creo que no fue regalado, fue más bien una inversión que le hacemos nosotros, el equipo de Grupo Contrapunto, esta empresa de comunicación que precisamente el próximo año vamos a cumplir 20 años, el 8 de abril, digamos 20 años, y creo que la mejor manera de poder compartirle a la sociedad, no solo información, sino también experiencia, es por medio de este tipo de cursos. Lamentablemente no hubo tantos como quisiéramos, el espacio muy pequeño, los horarios a lo mejor fueron un poquito difíciles, pero sí logramos un buen aforo en redes. Entonces, ¿cuál es el programa? El programa, Romina. El programa de Classroom, andale, Classroom, famoso Classroom, que utilizan también las escuelas, ¿no? Así es. Para impartir clases. Y bueno, pues, aquí estamos, Sergio Masté, director general de Cancucha de Encontrapunto Noticias, Don Salmerón, que fue la coordinadora junto con Romina de este taller, es que hace un ratito estaba dando ya nuevamente su conferencia, Cecilia Solís sobre el 9 de noviembre, y ella fue, pues, obviamente víctima de la represión policiaca aquí en Cancún. Y, pues, yo agradezco mucho a Santos Usaquén, el que haya tenido la paciencia, la acusión de venir aquí a Cancucha y a impartir los cursos. ¿Cómo estuvo los cursos, muchachos? ¡Felente! ¡Felente! Bueno, sí, sí, nos gustaron, vimos mucho. Que, bueno, pues, bueno, no sé si tienes preparado algún protocolo, o quieres comentar algo, Santos, quién se portó bien, quién se portó mal. A mí me gustaría comentar lo que ha hecho aquí el presidente de Contrapunto y Cancún Channel, que él está rompiendo paradigmas del periodismo. Por lo regular no hay acceso al conocimiento del periodismo, solo se puede aprender en una universidad de manera académica, o trabajando en un medio convencional donde el patrón te quiera enseñar, porque no todos los patrones te quieren enseñar. Así es. Pero él está extendiendo esta oportunidad para que cualquier persona, por medio de la promoción que hizo, de la invitación que hizo público, cualquiera puede inscribirse y estudiar, aprender lo básico del periodismo. Yo les quiero comentar que aprecien todo ese resumen que yo hice. Me llevó 36 años de trabajo empírico, 3 años de licenciatura, y luego lo que ya llevo ahorita como 3 años más o menos de compartir lo empírico con lo académico. Es importante tener lo empírico y tener también lo académico, porque muchas cosas no se aprenden en la universidad, se aprenden en el campo. Y viceversa, lo que aprendes en lo empírico, no lo aprendes en lo empírico. Tienes que estudiar también la parte teórica para tener un concepto general de todo lo que es el periodismo, para hacer más completo tu conocimiento a la hora de ejercer la profesión. Entonces, lo que está haciendo aquí el colega Jonathan Estrada, está rompiendo los paradigmas. Hay una teoría que habla de la sociedad del conocimiento, que es lo que hay actualmente. Antes solo podrías tener los factores de la producción, que es la tierra y el capital y la fuerza del trabajo. Ahora ya le agregaron otro, que es el conocimiento. Hay muchas personas que se han hecho millonarias a base del conocimiento, no tienen tierra, no tienen capital, no tienen su fuerza de trabajo, pero tienen su intelecto. Y hemos visto a muchos hoy día con las redes de internet y con las tecnologías, que se han vuelto millonarios a base del conocimiento. Entonces, esto que está haciendo Jonathan Estrada es muy importante. aprecien todo el texto que me llevó como seis meses recopilarlo, que lo tengan ahí, que le echen ojo, que lo estudien. Porque solamente el estudiarlo no les va a servir de mucho. Tienen que practicarlo diariamente para que puedan ejercer ya sea el periodismo o en su profesión. Veo que muchos de los estudiantes tienen otra profesión. Hoy día no nada más se pueden dedicar al periodismo. Pueden utilizar el periodismo para destacar en lo que es su profesión, de cualquier profesión que sea. Entonces, agradezco aquí al amigo y colega Jonathan Estrada por haberme invitado. Y bueno, también felicito a los alumnos, le echaron muchas ganas. Sí, gracias. A ver, chicos, me gustaría que dos de ustedes dijeran su experiencia en este curso. ¿Quién quiere? ¿Alguien? Ya la que participó y ganó en su exposición Con un video del Vox Ella fue la Sí, también me pareció muy interesante el curso Realmente no quería ya escribirme Porque no estaba interesada en el periodismo Pero ya iniciar y tomando los cursos Fue muy breve, pero Conciso, o sea, aprendimos varios Puntos del periodismo La forma de hablar, la forma Hasta de las fotos, cómo es Muchas cosas que no sabía, por ejemplo, el de grabar De forma horizontal O sea, uno no sabe cómo es cambiarlo Y el uso de un pequeño programa que puedes encontrar Gratis, el usarlo O sea, cosas pequeñas, pero que te ayudan muchísimo Y realmente Todo lo que aprendí me va a servir En cuanto a comunicación Y muy bien todos los profesores Que nos impartieron el curso Y les agradezco por este proyecto Que sirve de mucho para todos nosotros A nadie le hace daño a la cultura No, no, no es malo aprender un poco Aunque no te dediques al periodismo Claro, es cultura A ver, el compañero de atrás Estaba hablando durante la exposición de Cecilia Ahora sí que hable Bueno, le agradezco Toda esa información Con todos ellos he aprendido Mucho o poco lo que tengo De cada una de las características Ya tenía un conocimiento antes Yo no me dedico al periodismo Pero me sirvió para fortalecer Algunos temas Que me hacían falta Gracias Muy bien ¿Alguien más quiere decir algo? Juan 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 Bueno No quería, pero bueno Juan Este, pues De igual modo A mí, este Si me interesó bastante Yo Todos los cursos que son gratuitos Ahí es Conocimiento También Ahí pues siempre Como dice Yara Y este Alejandro Mientras más conocimiento tengamos Es mejor para todos Y pues lo utilizamos En nuestro día a día En el trabajo Y en nuestros futuros proyectos ¿Sí? Y pues le agradezco A Al señor Jonathan A Romina A Tony A Santos A 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 Este curso Del periodismo Que no está de más A mí siempre me ha gustado Del periodismo Yo Estudié Otra carrera Pero Siempre me ha interesado De hecho yo hago Videos Lo subo en mi face Y ahí estoy ¿No? A como Dios Me entiende Y ahorita De otra manera Pues ya lo podría hacer Con este curso que hicieron Y pues sí Agradecerle Estoy muy contento Con este curso Muchas gracias 17 años 17 Muchas gracias 17 Me hicieron sentir Rícticamente En familia Porque Como que me costaba Expresarme Al principio De las clases Pero ya después Vas agarrando confianza A perder el pánico escénico Y ya te vas Desglosando más En las entrevistas Y Te enseñan un poco Que te puede servir Para el futuro Por ejemplo Yo tengo 17 Y no sé si aún Me quiero dedicar Al periodismo A la comunicación Y Para algunas actividades Para proyectos escolares O algo así Me va a servir bastante Para lo que sea Te vas a sentir Para lo que sea ¿Verdad? Para todo Y para también Hicimos un ejemplo Ya que hablen todos A ver Por allá Ya te dedicamos Pues a mí me pareció Fantástico Porque la verdad Siento que es una carrera De mucha dedicación Mucha entrega Mucho compromiso Y bueno Tiene muchas bases Para el cual Forja a personas Con carácter Hace que te integres A la comunidad A la sociedad Un poquito más Y amplíes un poquito más El panorama El estilo de ¿Qué es lo que puedes hacer Para ayudar a los demás? Y bueno Siento que cada uno De los expositores Nos regaló Este Tuvo mucha magia En cada uno De esos temas Tanto en los cuentos En las crónicas En los reportes En las noticias Y pues Como para todos No es algo Que no nos esperábamos Este Gracias a ustedes Por compartirlo Y Permitirnos ser parte También de esta bonita experiencia Y Me la llevo Muchas gracias Bien No pues agradecer Igual que todos Yo creo que mis compañeros Ya dijeron la mayoría Pero sí decirles Que en todos los entornos He participado En política En agronomía En muchísimos Y aunque Empecé en una comunicación Es el último lugar En el que terminé aprendiendo Y ver como Detrás de todo Toda actividad Somos personas Al final de cuentas Son personas Las que están detrás O la gran experiencia Que Directa Que estoy aprendiendo De alguien Y absorber La información De personas Que han estado Ahí Que han estado Haciendo las cosas Te quita mucho Rezago De lo que ves En redes sociales De las fake news De cómo se elabora De por qué Está hecho De tal forma Y yo de verdad Les agradezco mucho Porque le pusieron La pasión Y sí Como bien dicen No fue Fue gratuito Pero Es Una gran inversión Aportaron Muchísimo valor Con su información Si ustedes pueden participar Si en algún momento más Esto Sé que hay más cursos Vamos a hacer una modalidad Distinta Ahí está Van a ver más Entonces prepárense Porque la verdad A cualquiera A cualquiera Le puede servir Son bien invitados Y como dijo Mi compañero Se sienten En una familia Con confianza De aprender Y de desarrollarse Sean bienvenidos Y muchas gracias A Contra Junto Muy bien Quiero agradecerle A todos en general Y por supuesto A todos los televidentes Todos los que están viendo Los seguidores Por darnos la oportunidad De compartir esto Que hacemos En Grupo Contra Junto A ustedes A nombre de Mi compañero Sergio Masté De todo el equipo De Grupo Contra Junto Vamos a dar Por clausurado Hoy Estamos a 8 de octubre A las 11 con 2 minutos Vamos por clausurado El primer La primera temporada De los cursos De los cursos De periodismo De periodismo joven